Si expiré en tu ojo, ella caurá, y mor de tensión por durar. Segur que tomba, 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 me explotará de un señal. Si tú respires, por vertir, y yo respiro, por percar. Segur que tomba, 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 me explotará de un señal. Egunak lotzen ditu País Euskatalan, Galiza eta Euskal Herriko Kulturen elkarlaan puntu bat. Estaturi gabeko herrien elkarlaan egun bat egiteko. Eta baideia ziberan hartu genuen eguna emateko indarra kontxulte herrien Lizarraldean egingo diren kontxultei. Eta izateko bosgorabailu potentea. Izan godirela, Lezaun eta Deierrin maiatzak xeiean eta maiatzak amairuan hota hitzan. Hem tingut aquí uns castellers, hem tingut aquí uns bastoners. Encara falten més grups, però la veritat que jo estic molt emocionada. Moltes gràcies per aquesta oportunitat que ens heu donat. Aieko oso posik daude, hemen egoteagatik, parte hartu dute festan eta oso oso posik daude ere bai. Altze torri ziren eta egia zan oso posik. Organizazion excelente. No tengo más que buenas palabras para la superorganizazion de aquí. Me gustó mogollon que hay una mucha participación, me pareció. Nosotros es que venimos, Lugo es una ciudad pequeñita y bueno, la gente no se moja tanto por estas cosas. Sabéis que en Galicia no hay un tejido social pro-independencia, digamos, ni pro-nacionalismo igual que aquí. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. Intentaremos luchar por eso año tras año, aquí estamos. ¿Cuál es laos amigos no? Gracias por ver el video.